Oye, el video no está apalpando, ¿no? El video no está apalpando. 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 Al fin, amigos, se acerca cada vez más. Estamos a solo cosa de un mes para que arranque lo que todos los amantes del Pozol, todos aquellos aficionados a la algarabía, estamos esperando. Y se trata, por supuesto, de la máxima fiesta de los tabasqueños. La segunda máxima fiesta de los tabasqueños, porque me refiero a la feria de Tabasco. La máxima fiesta de los tabasqueños, primera es cuando ganó López Obrador, ¿se acuerdan? ¿Qué hubo de ver? Y todo el mundo, ah, va a cambiar todo. Y no cambia nada, pero bueno. Estamos hablando de la feria. Y pues ya se acerca. Y como ustedes habrán notado, hay varios cambios. Hay varias cosas que van a, pues, a cambiar. Han eliminado algunas cosas, dicen que van a reducir tiempos. Se está intentando hacer de esta feria una feria más organizada que bailarines profesionales de Payaso de Rodeo. Salvo nunca antes visto. Por lo mismo, nosotros de Salamero salimos pensando que uno de los principales problemas de la feria es que hay un puteral de gente. Sobre todo para los eventos. Entonces, sociólogos, urbanólogos, urbanistas y socialistas de TrollTab se dieron a la tarea de estudiar un poco el comportamiento de las bandas que se van a presentar y ver cómo podemos organizarnos todos para que a cada evento solo vaya una colonia. Y es así que hemos llegado a estas sugerencias, que no dejan ser solamente nuestras sugerencias, pero esperemos que todos nos obedezcan. Para que a la feria no vayamos tanta gente y nos vaya mucho mejor. Número uno. 3 de mayo. El 3 de mayo es un día pensado para que asista Indeco. Solo Indeco. Presumiendo sus letras grises gigantes nuevas que tienen. O sea, no las van a pintar nunca, ¿verdad? Les vale verga. ¿A qué verga se las mandaron a poner si no le ponen colores? En fin. Para que vaya Indeco, quizá ciudad industrial. Y esto es porque ese día se presenta la Arrolladora Banda Limón. Y como sabemos en Indeco, no es porque le estemos diciendo nacos, ¿verdad? No es eso. Sino que en Indeco, ciudad industrial, aquella zona, están acostumbrados a pasar directo, sin semáforos y sin altos. Arrollando todo lo que pasa a lo largo de su camino. Ese día es para ustedes, amigos. Arrolladora Banda Limón. Día 4 de mayo. Día 4 de mayo definitivamente es para Atasta. ¿Por qué? Porque este día se presenta Gloria Trevi. Y no solamente es porque en la colonia de Atasta hay una muy alta densidad de población del tercer sexo que ven en Gloria Trevi algo más que solamente un genio de la trata de blancas, sino un ícono de la libertad, de la desfachatez, de la chatería, coño. No, no es por eso nada más. Es también porque nos acordamos de aquel gran sencillo que tuvo Gloria Trevi, que esperemos que todavía cante, de La Papa Sin Katsu. Que decía algo así como, me dejaste como una papa sin katsu, como Atasta sin agua y la mugre eres tú. Ese día también viene Caló, pero al Teatro del Pueblo. Y pues también está bien patasta porque ya ves cómo te agarra la Caló cuando te quieres dormir y no te has bañado porque vive en Atasta. Es un chiste sin chiste. Pero en mierda eres tú. En fin. Miércoles, 8 de mayo. Anoten. Se presenta el gran silencio. ¡Uh! ¡Pere, pere, 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 pere! Y el gran silencio es perfecto para la gente de Macultepec. ¿Por qué? Pues porque ya no hay ni teléfono, telégrafo, no hayan los cables, no hay señal. No sabemos nada de ellos, ni siquiera sabemos si estos se van a enterar. Pero si los ven, avísenle porque les toca a ellos. Además, eso sí, por la falta de comunicación de toda esa zona, allá todavía creen que está de moda ponerse paliacartes, usar pantalón cholo y playeros de los Red Bull. O sea, no es los Red Bull, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los Toros de Chicago, coño. Ellos creen que está de moda. No les digan nada, déjenlos. Y que vengan acá al gran silencio. Los esperamos, amigos. Suficiente chemo para todos ustedes. ¡11 de mayo! Carlos Rivera. Este es un día tranquilo. Puede venir la gente del country, carrizal, campestre. Ahí luego, este... Toda esa zona de allá. ¿Puro fifí? Puro fifí. De todo modo, no creo que se llenen. Entonces, llénenlo como puedan. No hay pedo. Por último, 9 de mayo, nos regresamos unos días para el Viento Estrella con los Cumbia Kings. Los Reyes de la Cumbia son para los Reyes de Villahermosa. Y los Reyes de Villahermosa, por supuesto, se trata de la colonia La Gaviota. Porque todos sabemos que no hay mayor tradición en Gaviota que asaltar con un... Mi dulce niña. Enfierrar con un... Sabe a chocolate. Y machetear al ritmo de fuego. En fin. Así son las sugerencias. Nosotros esperamos que ya llegue la feria. Y, pues, esperamos que ustedes también vayan. Y allá nos vemos, amigos. Ahora, les quiero adelantar, por si algunos de ustedes no lo saben, en un momento más tendremos una entrevista con alguien muy importante que viene desde... No sé dónde madre vive Don S. Estados Unidos, quién sabe. Allá, donde hay castillos. ¿Dónde hay madre castillos? Por allá. Un señor acá, de mente brillante y muy prolífico. Pero antes de eso, es momento de dar paso a esta siguiente sección. Ya se los dije. Les dije que esto iba a ser un éxito. No me quisieron creer. Algunos de ustedes se preguntaron por qué la semana pasada no hubo esa sección. Dijeron, ya valió, madre. Siempre hay algo. Siempre hay un tuit. Siempre hay una declaración. Siempre es momento de... ¡Un día más! ¡En la cuarta! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No les dije, esto va a ser un éxito. No les dije, vamos a tener material para cada semana. ¿Les dije o no les dije? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí se lo dije, coño. Claro que sí. Sabíamos que iba a haber más. Desde que inventamos esta sección dijimos, esto es una sección para que tengamos fija en el programa porque siempre va a haber algo. Y hoy, en esta recopilación de grandes declaraciones, de grandes momentos, de grandes ocurrencias, de esas mentes que ahora gobiernan nuestro país, tenemos... ¡Qué caso! ¡Qué caso! Antes que nada, queremos agradecer a Morena, pero principalmente a Morena de la sección Tabasco, por brindar toda esta gran colaboración que hacen para nuestro trabajo, para el trabajo dentro del TAM. O sea, más valioso que hasta cualquier chayote, es esto. Una nota de alcance local, nacional, internacional e interracial. Así como el porno, es interracial. Estamos hablando de... De un supercaso. De un supercaso de esta persona. Si lo podemos poner en pantalla. Así es. Este muchacho. Sobre... Antes de decirles que... Yo creo que ya uno ya lo ven. La carta que envió a España. Todavía no. Aguánteme. Aguánteme. Todos nos imaginamos cómo surge esto. ¿Cómo será? Hay una convención así de estados que están dominados o gobernados por Morena, que según nuestros cálculos son como 44 de los 50 estados de la República. Se reúnen y dicen, ¿qué pedo? ¿A quién le toca hoy salir a decir una pendejada? ¿Quién quiere ser centro de atención? Yo, yo, señor. Yo, yo, yo. Oiga, yo, yo. Señores. Señores. Muy buenas tardes a todos. Gracias por permitirnos mostrar aquí una gran propuesta. Hoy les vengo a presentar. Venimos de Tabasco, por cierto. Gracias, gracias. Venimos desde allá, desde Tabasco. La tierra de nuestro presidente López Obrador. Y hoy les traigo aquí a este muchacho. Yo no lo conozco, pero es tabasqueño. Se llama Charlie Valentino. Y creo que nada más con su nombre ustedes tienen que saber que promete. Promete el chavo. Él quiere hacer una aportación esta semana. Él siente que merece ser el centro de atención de esto que llamamos un día más en la cuarta, señores. Y, pues más que decir yo, voy a dejar que... Vamos a escuchar... Este Charlie Valentino malísimo, diablo. Ay, gente de mano. Bueno, les contaba de esta... Un día más en la cuarta. ¿Cómo sucedió? Vino a esta gente y dijeron, no, miren, yo traigo a estos jóvenes. Él quiere formar parte de este gran momento, este gran movimiento de relevancia, de... Bueno, en pocas palabras decir pendejadas. Pero más que lo que yo pueda decirle, quiero que escuchen sus propias palabras y escuchemos su aportación. O sea, quiero comentarles a todos ustedes que ese daño es un daño que venimos viviendo hasta nuestros días. Pues desgraciadamente fuimos colonizados por la peor de las razas que son los españoles. Y yo no les pediría que... Que pedirían disculpas, sino que se arrodillaran ante nuestro país. Porque gracias a ellos estamos viviendo toda la corrupción porque... Pues realmente nos colonizaron ellos. Usted disculpe. Usted disculpe no solo la calidad del audio que parece que estaba hablando un radiotaxi, ¿verdad? Si no, olvídese eso, lo peor de eso son sus palabras. Dime si no estuvo buenísimo. Dime si no, así dice. Dice, a su madre. Adelante, Charlie. Haz lo que tú quieras. Y sí, Charlie estuvo en la boca de las noticias de todos lados. A nivel nacional, internacional. Y dijimos interracial porque iba a escuchar lo que dijo. Pero ¿cómo llegó todo esto a este punto? Es lo que quiero saber. De entrada, la pura noticia de la carta de López Obrador, el perdón, eso fue polémica. No es tanto porque estuviera mal, pero ya mucha gente lo ha hecho a otras naciones. Algunas naciones han concedido o han ofrecido disculpas. Es un buen ejercicio para empezar una nueva relación. Es una buena manera de decirle al presidente, está bien, veo por los míos. Pero pues ya saben cómo es cuando dos se pelean enfrente de todo mundo, ¿no? Aunque no quieras pelear. No, no estamos peleando solo. ¡Ah, España! ¿Qué dice ese güey que le pelas a la polla? Y ese güey, ¡ah, México! Que no sé qué, que tú se la pelas. Ya sabes, la gente es carretudísima. En fin. Que ya se había calmado todo, ¿verdad? Y pues al final de cuentas, ni nos pidió en España. Dijo, sí, está bien que estuvo culero, pues me vale, verga. Me vale polla, tío. Y pues ya se había calmado todo. Cuando nuestro paisano amigo y por supuesto diputado, representante de nuestro pueblo tabasqueño, Charlie Valentino, un día dijo, se levantó y dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer una declaración al respecto de esa madre. Y luego él mismo dijo, pero ¿no será que ella tiene mucho rato eso? Igualito que el caso en el que dice, me voy a tomar una leche que está en el refri. Y te fijas y dices, pero ya tiene rato esta madre. Y lo piensas, ¿será que sea prudente hacerlo? Y es viejísimo. Yo creo que ya no, ya caduca el tema. No, dale, chingo. A final de cuentas sucedió lo que tenía que suceder. El chavo hizo sus declaraciones y lo mismo que cuando toma la leche que tiene mucho tiempo, cagadero. Cagadero total. Cagazón por todas partes. Ay, hueviputa. Digo, una cosa es pedir una disculpa como lo hizo López Obrador y otra cosa es cagarte en España como raza. Ni siquiera como país, como raza. La peor raza del mundo, dijo Charlie Valentino. Así dijo sus palabras. No mames, Charlie. No mames, ahora sí. La verdad te le mamaste, Charlie. Te le mamaste. No sé, quizá te emocionaste, Charlie. Digo, todos nos emocionamos de repente, ¿verdad? Pero eso sí. Yo siempre mantengo un código que es, yo no digo nada que no le pueda decir a las personas de frente. O sea, una cosa es allá en la tribuna y otra cosa allá. Enfrente a poco tú le vas a decir las cosas ahí. Arrodígate, hijo de la vergata. No, ¿verdad? Digo, yo puedo decir que Don Miki Cantón no debería ganar el premio al empresario del año porque ni siquiera paga su pinche sueldo. Y si lo veo un día le voy a decir a Don Miki, pague, coño. Entonces, además, olvídate de qué dijiste. Lo que dijiste es una mentira, Charlie. Es una mentira. España hará mil cosas mal. De entrada traduce todo, hasta el porno. Le dice a Shrek, a Shrek, lo ves no a Wolverine. Jersey, a las playeras. Onda Vital, al Kamehameha. Sí. Pero no es la peor raza. No lo es. No es ni la peor de Europa. La peor raza, la peor raza, es esa a la que invitas a tu cumpleaños y le dices va a haber comida y todo y no llegan y te dejan con todo ahí. Esa raza sí es malísima. En fin. Yo siempre tuve fe en Charlie Valentino. ¿Se acuerdan ese día que les dije cómo estaba la legislatura compuesta aquí en Tabasco? Les dije, hay varios, está este, está María Félix. Está Charlie Valentino. Y desde que vi ese nombre ahí dije, este muchacho, quizá no es cachetón como el verdadero Charlie Valentino, pero si tiene ese nombre es porque su destino es brillar. Su destino es que nos acordemos de él como, no, que olvidemos a Candelaria Pérez de la legislatura pasada y que digamos, Charlie Valentino, ponerle una, en fin, qué bello es esto. Y con esto vamos a cerrar esta edición más y esperamos más días como estos de un día en la cuarta. Hijo de la verga, puse este video para que pasara, diablo, y no viniste. En fin, amigos, ha llegado el momento. Bueno, antes de que llegue el momento, amigo Jimmy, podría acercarte. Hay una instrucción que te tienen que dar, el segundo, el tercero, ¿cuál es? Amigos, compartan este video lo más que puedan, porque en este momento quiero dar la bienvenida aquí a los estudios de Trolltap, al escritor, novelista, guionista, inventólogo, historiador, el gran señor J.R.R. Martín, creador de Game of Thrones y viene aquí a hacer un anuncio. Señor J.R.R. Martín, ¿cómo está? ¿Cómo está? Jorge Ramiro, Ramírez Martín, para servirle a usted y a todo el pueblo tabaco. Es un gusto, señor. Claro que es un gusto, ya lo sé, soy una persona. ¿Cómo se encuentra aquí en Tabasco? Pues me encuentro con mucho calor, y eso es lo que hace aire, y tengo una pregunta. ¿El aire es viento? ¿El aire es viento? No lo sé, maestro. Pues viento es aire. Bueno, es lo de menos. La verdad que vengo a presentar el día de hoy, estoy muy contento porque el próximo 19 de abril, es el estreno de la última temporada. Ya la última. Ya la última, ya. Ya no va a haber otra. Ya no va a haber otra, lo que sí va a haber son nuevos libros, los estoy terminando de escribir, así que esténse listos. Y ya el 19, el 19, para el resumen de Game of Thrones. ¿Qué es lo que queremos anunciar? Vamos a tener a una estrella narrando los resúmenes de los episodios de Game of Thrones. Y es nuestro amigo, el escritor original de la historia, J.R.R. Martín. ¿Cuántas R son? Son dos, dos R nada más. J-R-R R así no se llama hasta Junior R Martín no para nada el caso está aquí prepárense muchachos vamos a estar ahí en exclusiva ningún otro canal de HBO no ni HBO va a tener estos resúmenes solo nosotros solo nosotros a través de nuestras páginas así es todas las páginas señor J-R-R Martín dígame una pregunta que mucha gente se hace cuando miren mucha gente mucha gente cuando verga vas a terminar los libros muy pronto voy a terminar los libros muy pronto espérenlo a través de este canal de YouTube ¿cuánto llevas en páginas J-R-R Martín? mira la verdad no he visto a mi madre me ha dado hueva de escribir solamente estoy dando largas me estoy haciendo rico con Game of Thrones la serie y ya ¿crees que el libro va a ser muy diferente de lo que ya ha pasado en la tele? si es muy diferente muy diferente o vas a copiar nada más todo lo que has visto ya de hecho vamos a meter los guiones nada más lo vamos a transcribir otra vez a adaptarlos a una redacción literaria y de ahí pues ya para el real eso sí espérense muchas muertes mucho sexo sobre todo ¿cómo se debe decir en español una traducción correcta en español? John Nieve o John Snow o Juan Nieve Juan Nieve bueno hay preguntas del público que le hicieron adelante amigo yo estoy esperando de hecho anuncié que va a estar aquí y mi motivo de la visita es por las preguntas de todos ustedes escogimos las mejores adelante Mincho López y cuál es tu cuenta de twitter es jrrmartin-oficial esa es mi cuenta de twitter me pueden seguir arroba jrrmartin-oficial Max García hace más calor en Dorn tiene nombre de perro sí verdad sí Max García hace más calor en Dorn o en Villahermosa hace más calor en mis huevos es que también me gusta hacer chistes qué poético señora qué poético qué poético me recuerda a un amigo mío que ya falleció ya falleció de seguro de seguro si hubiera sido un personaje mío también lo hubiera matado pero este falleció el cagado ahí ya pobre diablo a ver la siguiente pregunta Giancarlo Wilson es italiano Giancarlo tiene nombre de gay perdóname no es italiano es un italiano gay bueno si es italiano es cierto que los caminantes blancos son los que no van a plaza de armas a las 12 del día no los caminantes blancos son los vendequesos los menonitas que andan ahí en los cruceros vendiendo quesitos esos son los caminantes blancos amigos así que cuando lo vean pídanle un quesito lo dan barato gracias Norberto Castillo Norberto Castillo un saludo Norberto como estas tirón se va a acoger a un dragón así como en la película Shrek el burro se acogió a la dragona que maldito enfermo eres no para nada tirón va a estar ahí posiblemente muera me están dando ganas de matarlo todavía tienes chance de cambiar los guiones sí para mandar una una muerte bien culera o que se termine pisando a Deinaris tienen grabadas muertes de todos los personajes me imagino ¿cómo? tienen grabadas muertes de todos los personajes de hecho no para la gente que tiene problemas ahorita de repente discúlpenos a veces la traducción le llega tarde al maestro J.R.R. Martín y no la escucha bien sí entonces su comprensión la siguiente pregunta no se va a acoger a un burro seguro no para nada un burro como que un burro a un dragón no me acuerdo de hecho son machos ¿qué pasó? maestro es usted muy inocente en términos machos también se puede enguegar pero bueno Gaudencio Reyes por último ¿qué pasó con Pulpomán? de hecho Pulpomán me la encontró pulpomán yo creo que está confundido creo que se refiere a la gente de las Islas de Hierro que tienen aquí un crack no 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 sí para nada pero la gente quizás una mala traducción Pulpomán no para nada no nada ¿y qué pasó con ellos? bueno nada ¿alguna otra pregunta por favor? ¿qué lo trae aquí a Tabasco? ¿qué me trae aquí a Tabasco? obviamente pues vení a hacer los resúmenes ¿es la primera vez que visita Tabasco? no no es la primera vez hace dos años estuve aquí visitándolos para darles el visto bueno que estaban haciendo los resúmenes me pareció correcto y hermoso lo que hicieron ¿algo de lo que ha visto a Tabasco le ha inspirado para escribir sus novelas? ¿cómo no? Evaristo Hernández con su dragón inmediatamente hay que meter dragones en esta historia ¿algo más? la gente de Gaviota hay que meter caminantes blancos los malos usted dijo que eran los menonitas ese rato no, así es pero los menonitas también luego el alcalde de Nacajuca mocharon un brazo sin brazo dije el matarregue directito ¡ja! que pierde el brazo malísimo malísimo alcalde y el personal algo más que quiera agregar maestro va a estar la próxima semana con nosotros todavía no, si también hay un diputado ahí que dije este está buenísimo para hacer ¡bram! el cuervo de tres ¡ay, Dios mío! mi padre no, la verdad así da así da el personaje Tabasco da inspiración para muchísimos muchísimos personajes ¿qué otro personaje? no, ¿qué otro personaje? este la diabla la diabla ¿a qué personaje? a Cersei no, la mentira es Marta Lilia la verdad bueno, ¿qué otro personaje? ¿qué otro? ¿el cerro del tortuguero? la montaña la montaña ¿no? señor, todos esos chistes Arturo Bolio Ray Libaratón ok ¿no? porque es un rey de la radio y de la comunicación sí, exactamente porque es un rey por eso sí, por eso me imagino ¿en quién se inspiró para hacer a Meñique? ¿Meñique? no, no te digo a Meñito porque aquí puede haber problemas bueno, este amigos esto ha sido todo en esta transmisión de Troll Tab en Vivo al maestro le vamos a dar un tour por todo algún lugar que quiera visitar que le haya platicado de Villahermosa ah, pues las turcas las turcas digo, ahí me esperé para hacer los excelentes burdeles que hay ahorita efectivamente los burdeles de Meñique claro muy buenos vamos a ir para allá para que el maestro siga tomando inspiración también en Esperancita termine de Esperancita sí, claro porque Daenerys es la esperanza de todo esto la esperanza de México hasta luego aquí hay un amigo igual que